Saludos amigos, gracias porque siempre están pendientes de los videos de la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Alguien dijo, la Cámara Viajera se termina, llega hasta por aquí. No, no es así. Continuamos, ¿verdad? Y en esta ocasión tengo a un buen camarógrafo que está conmigo. De paso, ustedes ven lo que ahora ando, no es mío, me lo están prestando porque hay un buen camarógrafo que debido a lo que sucedió, se ha prestado para echarme la mano y venir, ¿verdad? Que está conmigo hasta el lugar de la necesidad. Y también van a ustedes presenciar a un amigo, ¿verdad? Que está en esta ocasión que ha venido para apoyarnos, ha venido para hablarles y para darles evidencia de lo que estamos haciendo. Como pueden ver, mis amigos, estamos entrando en este momento en esta casa de habitación. Don Morán nos ha traído, nos invitó y me dice, no te quedes, las ayudas están llegando. Vamos al lugar de los hechos y venimos hasta esta casa. Los hechos y venimos hasta esta casa. de ver cómo podemos reactivarle su casita con la ayuda de nuestros compañeros de personas de buen corazón allá en eeuu y dije yo pues ahorita es punto de que visitemos al otoño y vamos a ver en qué le podemos ayudar si le podemos con la ayuda de dios y nuestras amistades en eeuu podemos arreglarle su casita y pues yo les digo a ellos que no tienen los servicios básicos la casa no tiene luz ni no tiene no tiene agua verdad pues en todo lo que pues que la gente pues de eeuu pues dispone y nosotros aquí pues la piel administra los fondos y él es una persona muy transparente en lo que yo en lo que a mí cabe pues yo lo conozco desde desde muchos años atrás él es un muchacho muy servicial aquí también el camarógrafo miguelito también lo conozco muy joven muy cipote pero ahora pues los hemos dado la tarea ellos todos y yo que me voy a incorporar próximamente a cumplir misiones pues de donde están las personas más necesitadas ahí podemos estar y llevarles esperanza pues bien mis amigos ya lo dijo don morán agradecemos a miguel verdad guía y el fernández aquí con nosotros prestando nuestro equipo verdad al ver tamaña ingratitud él también se nos ha incorporado para apoyarnos y no morán también que nos ha conducido para que ustedes vean esta casa como es que está esta casita donde vive don torito cuenta vengan adentro conozcamos adentro no me voy a morder perrito que hoy blandito y vengan a conocer no se trata de otras cosas mis amigos sino que se trata de la cruda realidad en esencia que vive nuestra gente en nuestros pueblos yo quisiera que aquí mi amigo camarógrafo miguel pueda ver la camita que tiene este caballero verdad don toñito puente ustedes pueden ver esa es la cama que él tiene y los utensilios que él tiene dentro de su casa están acá él sueña con levantar esta casa de nuevo verdad usted quisiera reconstruirla don toñito lo vemos que tiene bastantes perritos acá como ha hecho para que para conseguir tanto perros y de que vive usted de acá como hace para comer hoy así la va pasando usted tiene familia mis amigos estamos escuchando en palabras propias verdad la vida de él don toñito fuentes él tiene familia pero si ustedes ven la situación acá es como si no la tuviera verdad con el respeto debido así es que si usted puede ayudarnos con este caballero sería bueno como dijo don morán es renovar la casita pues mis amigos esta es la fría y la cruda realidad que viven nuestras gentes no todos por cierto alguien criticó que buscamos los hogares de más escasos recursos para para poder promoverlos y es cierto no estamos buscando las casas de dos plantas o de tres plantas o donde hay varios vehículos en el parqueo estamos buscando hogares como este donde la necesidad es una urgencia donde es una realidad así que mis amigos con imágenes de miguel ángel guía fernández y la conducción de nuestro amigo morán esto fue la cámara viajera de bautino pérez y